Mi bebé dice el camaleón, me cae de color, me cae la situación Yo tengo color mejor, yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Mi bebé dice el camaleón Me cae la situación, yo tengo color mejor Mi bebé dice el camaleón Me cae la situación, yo tengo color mejor, me cae la situación Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón y 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